¿Qué tal Armando? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, gracias. Aquí listo. Perfecto. Y ya estamos en vivo. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos otra vez aquí en un martes más de la sana costumbre de triálogos. Aquí pues agradeciendo a la revista Corposano por el programa, ¿no? Este ejercicio que hacemos cotidianamente. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es hablar acerca del fenómeno de economía mundial. Yo creo que hay varios grupos de analistas que están vaticinando un escenario negativo para los próximos meses o años, pensando en que se va a presentar una crisis. Una crisis y por supuesto siempre pues hacemos referencia a las crisis que hemos vivido y que hemos tenido en los últimos años. Pues tuvimos una crisis en el año 2008 que pareciera prácticamente una crisis de la cual nunca logramos salir. Una crisis provocada por, pues primero por el escándalo de Lehman Brothers y que al final trajo consigo pues que la economía se convirtiera en una bomba de grandes a los países de primer mundo. Que afecta a Estados Unidos, que afecta a Europa, que rápidamente este tema también ahí vemos Rusia que luego reacciona sobre este tipo de temas y cómo empieza a moverse la economía. Cómo los chinos también empiezan a verse tanto afectados como tomando acciones para poder ver este fenómeno paliado. Pero al final siempre los países que más sufren este tipo de problemas son los países pues más con una economía mucho más en desarrollo, mucho más precaria como sería toda América Latina y que al final termina sufriendo una una crisis. Y evidentemente los países africanos que al final terminan sufriendo hambrunas, que detonan guerras civiles, que detonan una serie de problemas muy muy graves y que podemos ver que 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 se hacen patentes tan pronto vemos una crisis. Esto lo vimos también alrededor del año 2000, lo vimos alrededor del año 95 cuando fue el efecto tequila precisamente con el problema ese del error de diciembre. Y bueno, pues si nos vamos para atrás podemos ver que todo esto tiene una historia larga, tenemos una historia en la crisis del 29 con la caída de la bolsa de Nueva York de 1929 que nos enseñó mucho, era una referencia histórica. Cuando de repente nos hacen preguntas, cuando a mí me hacen preguntas sobre temas de historia y me dicen, oye, qué este, qué qué pasa con la historia? Pues yo digo es que la historia es viva, cualquier referencia con el pasado, pues nos sirve para hacer una reflexión, para volver a sacar conclusiones, para ver cómo se pueden ir vamos resolviendo o atacando alguna serie de problemas. Con la pandemia pasó que de repente se hicieron referencias a la peste negra o a la gripe española de 1919 y bueno, pues con este con este asunto también vemos que hacemos referencia a las crisis económicas y se hicieron referencias a la crisis del 29. Cuando fue la crisis del 2008 en Estados Unidos veíamos que había reclamos a los corredores de bolsa que les decían cuándo se van a arrojar por las ventanas, por la crisis que provocaron, la pérdida de los ahorros de la gente, la pérdida de las pensiones, una serie de factores. Y eso es precisamente lo más aterrorizante de esta situación. Tenemos una situación aterrorizante frente a nosotros que hay varios grupos de analistas que vaticinan una crisis general en la economía mundial. Y bueno, pues eso es lo que lo que vemos inmediatamente. Nos escribe Rafa Cortés y dice saludos, Master Cuellar, ahí te mandan un saludo, Armando. Saludos, Rafa. Saludos a mi estimado Rafa. Qué bien, oye, pues nada, pues escríbanos, amigos, díganos qué es lo que ustedes opinan. Y perdóname, Armando, me voy a enrollar tantito nada más por un factor aquí particular que quisiera dar un poco de contexto precisamente de esta situación. Por un lado tenemos una pandemia, una pandemia que había sido una situación que nunca antes habíamos vivido, en la cual se paralizó la economía y en la cual efectivamente además vemos un fenómeno que cambió las, los comportamientos. Fue tal el factor que, por ejemplo, se explotó mucho el manejo de lo que sería las, bienvenido Gustavo. Hola, muchas gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Fíjate que estábamos hablando pues de este fenómeno de comportamiento social que se vio modificado por la pandemia. Yo lo que quería hacer referencia es que de repente hubo altísimo consumo de productos que se estaban haciendo de diferentes lugares. Entonces, pues se explotó de una manera bestial todo lo que fue el transporte de mercancías, todos los barcos y aviones que estaban trasladando mercancías, boom, se dio un boom espeluznante precisamente pues porque hay mucha economía que es que cambió su comportamiento. Y bueno, pues esto cambió mucho el comportamiento. Eso tiene un factor porque efectivamente también hubo mucha gente que se recluyó y que perdió su trabajo. Sabemos que en el mundo entero el desempleo provocado por la pandemia fue terrible, pero inmediatamente no salimos de la pandemia todavía. Cuando ya tenemos una guerra que está detonando otro factor importante y vemos que esta guerra entre Rusia y Ucrania va a afectar evidentemente recursos primarios que se necesitan como sería el trigo. Simplemente alimentos ya el abasto de trigo que se da desde Ucrania y desde Rusia es aproximadamente un tercio del consumo de trigo en el mundo. Entonces ya sabemos que eso va a generar un problemón espeluznante porque precisamente se ve afectado por esa situación. Y luego por el otro lado vemos también el petróleo y el gas natural, que ya el problema del gas natural venía desde el año pasado. Entonces todos esos factores son los que yo quisiera poner así de inicio sobre la mesa. Agradeciéndole a Armando y a Gustavo que nos acompañen en este programa tan interesante y que podamos hacer esta reflexión. No sé sobre esas piezas que ya vente aquí sobre la mesa, pues qué podríamos comentar o por dónde quisieras continuar Armando. Claro, por supuesto, pues agradecido como siempre de poder platicar con ustedes, Gustavo. Muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Pues yo quisiera arrancar, digamos, ya dando el contexto que tú pones en la mesa muy, muy importante, muy, muy preciso sobre algunos aspectos que pueden sonar un tanto técnicos, haciéndola un poco de economista sin serlo, pero que me parecen importantes a lo mejor traerlos a la mesa, teniendo desde luego a personas que seguramente sí nos están viendo y que conocen más a profundidad los temas, pero que sí me parece importante darles una pincelada muy rápida. ¿A qué voy? Me refiero al concepto de crisis como tal, ¿no? Es decir, para el objeto de la economía, la crisis como tal, pues tiene algunas, forma parte de una teoría que le llaman de ciclos económicos. Es decir, la crisis en tal sentido y derivado también del enfoque teórico que se tenga, pues se define como un punto de inflexión de un ciclo, ¿no? En este caso, el momento en que cuando tenemos prosperidad y pasamos a algo que no es tan próspero, que técnicamente se le llama recesión, pues bueno, podríamos establecer o decir que estamos frente a una crisis, ¿no? Eso, digamos, dicho en términos muy, muy básicos. Desde luego, el término crisis, pues está siempre ligado a una idea de economía de mercado, a esta cuestión de ciclos, de fluctuaciones económicas, y pues evidentemente siempre se va a caracterizar por tener cierto tiempo de contracción o de recesión, es decir, donde la actividad económica se ve alentada o se ve detenida por factores internos o externos que justamente hacen que ese dinamismo se pierda. Desde luego, la fase más aguda de lo que podríamos llamar esta disminución económica, pues es lo que generalmente intuimos que es una crisis. Sin embargo, de acuerdo a este modelo o esta teoría de ciclos económicos, pues no exactamente podríamos verlo así, desde un punto de vista estrictamente técnico-teórico, ¿no? De acuerdo a como lo proponen los economistas. ¿A qué voy? Bueno, que para tener una crisis, nos explican, pues es necesario primero entender qué otras fases del ciclo económico, digamos, forman parte de la economía, ¿no? Y ahí principiamos, déjenme principiar por el suelo, ¿no? Por lo más abajo de lo que parte una fase o un ciclo económico. Empezaríamos por la depresión económica, ¿no? Es decir, la depresión económica, si lo vemos como en una curvita, ¿no? Estaría dada por el piso, por el suelo, ¿no? Es decir, estamos, pero tocando fondo, como podríamos decir coloquialmente. Posteriormente, ya en una fase de subida, estaríamos hablando de una etapa de recuperación, que sería como esta parte intermedia. Vendría posteriormente una fase expansiva o una fase de expansión, en donde tocamos la cresta, la punta de la ola, y posteriormente a la baja tendríamos una recesión, ¿no? Una recesión, que en este caso es lo que, son estos dos puntos, después de una recesión vendría una nueva depresión, ¿no? Y de ahí que el ciclo se vaya reproduciendo en el número de veces, de acuerdo a los modelos y a las circunstancias históricas que se tengan. Bueno, esta diferenciación es importante, porque de acuerdo a los enfoques teóricos, pues uno tendría que ver o posicionar a la crisis justamente entre estas dos fases, entre recesión y depresión. Y la gran pregunta que abrimos ahora es, porque se habla mucho en los medios de comunicación de que estamos viviendo una crisis económica. Y entonces la gran pregunta que se abre, y que creo que todavía no tiene como cierto consenso, es si realmente estamos ya viviendo una crisis económica. Si esa crisis que estamos viviendo, ¿qué la caracteriza? Y si estamos a punto de pasar a la siguiente fase, que sería una depresión. Entonces, estas preguntas son importantes, haciéndolas, digamos, en el terreno de lo teórico, porque a lo mejor pudiera no siempre coincidir con la percepción que tenemos, obviamente derivada de lo que nos dan los medios de comunicación. Y entonces vemos aquí que existen algunas como definiciones, insisto, no hay como cierto consenso, pero sí hay como ciertos parámetros que utilizan los economistas, pues para decir, a ver, para yo decir que existe una recesión económica, se necesita que el PIB se contraiga por lo menos dos trimestres consecutivos. Hablamos, el Producto Interno Bruto debe achicarse, debe contraerse, no debe crecer, o debemos estar en cero, prácticamente dos trimestres consecutivos. Y entonces la gran pregunta es ahora, bueno, ¿eso está ocurriendo en este momento? Es variable, tendríamos que analizar a cada país y el PIB a nivel mundial. Ahora, si esto se prolonga por más tiempo, ya estaríamos hablando de una crisis económica, es decir, puede en este caso afectar a un solo sector, puede vincular a varios sectores, y desde luego los impactos a la economía, pues pueden ser de diferente duración y también de diferente profundidad. Y entonces es ahí donde estamos ya tocando los linderos de este concepto que justamente acabo de comentar, que es el piso, el suelo de lo que llamamos la depresión económica. Estas imágenes que se nos pueden venir a la cabeza de la depresión económica de la posguerra de 1929, en donde muchísima gente desempleada, los precios altísimos, una actividad económica prácticamente detenida, paralizada, muy deteriorada. Entonces, hay ciertos puntos iniciales que, digamos, nos van dando algunas pistas sobre si estamos o no en una crisis económica. Desde luego, la primera de ellas son las fluctuaciones de las tasas de interés, los tipos de interés que se tienen. El impacto, o más bien, un mal desempeño de la política económica, en cierto territorio también nos lo puede ir advirtiendo. Otra es la devaluación de las divisas. Y desde luego, la pérdida de empleo, la destrucción de puestos de trabajo, me parece que también son algunos indicios de lo que desde luego se debe tomar en cuenta. Entonces, aquí, y para no alargarme mucho en este primer comentario, pondría justamente esa pregunta, ¿no? Es decir, si bien existen posturas de economistas que han intentado como medir y establecer parámetros de cuándo estamos en una crisis económica, cuándo estamos pasando a una depresión económica, la gran pregunta es, ahorita, en este momento, de acuerdo a las características que tiene el mundo y que tiene nuestro país, ¿realmente estamos a punto de entrar a una fase de depresión económica? Asumiendo y, digamos, suponiendo sin conceder que estamos en una crisis económica, ¿no? Digamos, atendiendo estos puntos que pudiéramos ir revisando uno a uno para ver cómo estamos, pero si todavía no estamos per se de lleno en una crisis económica, supone entonces que la depresión económica está todavía un tanto más lejana. Pero bueno, la incertidumbre finalmente ahorita es justo, creo que la constante mayoritaria en todo el mundo, ¿no? O sea, no sabemos si el día de mañana vaya a pasar algo que agite los mercados y justamente nos ponga ya en un escenario de un día para otro, en un escenario de depresión económica. Y justamente este último concepto de depresión económica, que tampoco hay como tanto consenso para referirnos a uno u otro, existen economistas que nos dicen que el descenso del PIB mayor a un 10%, hablamos de una depresión económica. O si nos llega una recesión que se prolonga durante más de tres años, hablamos de una depresión económica. Entonces, la gran pregunta es, ¿nos vamos o nos estamos dirigiendo a una depresión económica? Creo que eso me parece muy pertinente plantearlo. Gracias, Armando. Fíjate que yo quisiera reforzar tres comentarios que haces y hacerte una pregunta. Una, por supuesto que, mira, el primero que hace un estudio que pretende ya incorporar modelos matemáticos que yo identifico, es Gunnar Myrdal, en los años 60, finales de los 60 como economista y ganador del premio Nobel en el 71, premio Nobel de Economía. Y él hablaba efectivamente de un fenómeno como el que tú comentas, en donde vienen a darse los comportamientos de altibajos que vemos conforme pasan algunos años. Él identificaba un proceso que después algunos economistas interpretaron como que se manejaban a 21 años, los cuales cada 21 años vemos una depresión, una recesión, un crecimiento y un boom de la economía y luego volvió a entrar en ese proceso que parece ser un proceso cotidiano. Yo creo que también habrá que tomar con pinzas esa propuesta, no hay esa idea, pero por el otro lado, también veo factores que tú comentas que me llaman la atención, desempleo, inflación, actividad económica paralizada, desabasto y desplazamiento de las mercancías, ¿no? de repente vemos una parálisis en ese tipo de comportamientos, por supuesto, gente muy afectada, porque además esto termina siendo un círculo vicioso, eso es un poco más explicable y más aceptable, ¿no? Si no vendo, pues la tienda se cierra y si se cierran varias tiendas, mucha gente se queda sin empleo. Yo creo que esos factores sí te hacen ver que estamos entrando en una crisis económica, porque además los factores externos que lo explican son muy fuertes. Una pandemia de dos años que todavía no termina de salir, que otra vez estamos en una quinta ola de contagios y una guerra que trae consigo problemas tanto de abasto de gas natural, de petróleo y de trigo inmediato, el valor del oro afectado a nivel mundial. Evidentemente, eso explica también un comportamiento inflacionario generalizado. Muchos en México se utiliza, se politiza mucho ese tema de que hay inflación. Méndigo peje, pero la inflación es terrible en el mundo, superior a la de México por mucho. O sea, realmente hasta si comparamos, México es de los que menos inflación tienen. Entonces al final eso lo vemos como un factor generalizado que también evidentemente te indica si estamos entrando en una crisis económica. Pero bueno, pues al final estamos saliendo de una era del malestar. También el que ves a la gente votando en contra de las derechas en América Latina, en Estados Unidos la gente molesta cómo tomaron el Capitolio cuando Trump y cómo reaccionaron frente a Trump, cómo era el discurso violento de Trump y cómo hoy sigue siendo incendiario. Se identifican que la gente está en una era de malestar como la llamó también Stiglitz, otro ganador del premio Nobel de Economía. Entonces al final, oye, pues si estamos hablando de un momento de crisis económica, pero que viene de un momento de malestar que también demostraría que estábamos en otra crisis económica también. Entonces eso me confunde un poco porque también los ciclos no me lo explicarían o parece una camisa de fuerza el creer que estamos en ciclos como decía Gunnar Mirdal y al final estamos forzando una vista que es este, que no es, el comportamiento económico no es así como la falacia de que como creemos que algo pasa después, entonces está provocado por una condición previa que no existe o que no es cierto o que no está relacionada. En fin, perdóname, Gustavo, déjame nada más leer los mensajes aquí de la gente que han estado bastante activos. Raúl Zamora nos dice no, el pobre e ignorante siempre están en crisis. Hay una frase ahí que no, no te creas que a mí me, me parece, me parece del todo correcta. No sé si estoy interpretando bien para el dinero, no existen los niños, los pobres, los viejos, eso hace la crisis en estos. Creo que vale la pena y un poco de explicación también de Raúl Zamora. Julio Ochoa nos escribe, considero que ya estamos en la depresión, solo que el gobierno lo está amortiguando, por eso no se siente o se sabe, cosa que a nivel mundial ya lo están viviendo. Eso es consecuencia de las ganancias que obtienen las grandes empresas de los petroleros y el control del poder a nivel mundial, las armas, también la venta de armas que se hizo para Ucrania para provocar esta guerra que me parece que efectivamente pues iba buscando, además de no ser gratis, darle armas así en cantidades bestiales a Ucrania, pues no iba orientado a que esta guerra no se provocara, no, al contrario, como el caso de, como dice el control del poder a nivel mundial provocan caso Rusia, AMLO está sabiéndolo amortiguar, gracias Julio Ochoa por tu comentario, Rafa Cortés, existe un comité especializado en el NEVER, esos son los que oficialmente definen las etapas de recesión en Estados Unidos, una micro recesión por la pandemia, se espera que haya otra de tipo estamblación, micro recesión, yo no ubico ese término, digo que vale la pena aquí a Rafa Cortés que nos amplí un poco su comentario, porque si estamos hablando de una pandemia de dos años y no entiendo cómo el micro aplica, a lo mejor es un término como micro economía o macro economía, pero bueno, ya está, Gustavo Hernández, ¿por dónde continuarías tu comentario? Gracias, gracias nuevamente, pues buenas noches, los saludo ahora sí a los dos, un gustazo estar por acá platicando, desde luego primero pensar en que este tema es un tema verdaderamente de actualidad, si nos damos cuenta de los noticieros de cualquier línea editorial, lo que están hablando, pues es este tema, o sea, en alguno, en otro de los sentidos, en alguna interpretación editorial o ideológica que le puedan dar, pero sin duda es un tema sumamente actual y me parece relevante que nosotros tengamos la oportunidad, la dicha de estarlo comentando aquí y sirva esto para agradecer la participación, como lo mencionabas Héctor, de los amigos que amablemente nos dan sus comentarios, porque si eso refleja que es un tema verdaderamente importante en este momento. Después quisiera comentar un poco, digo, la clase que nos acaba de dar Armando en torno a estos procesos cíclicos en donde podemos estar, entonces me parece que esos modelos teóricos que nos refiere nos deben de dar, desde luego, la luz para el entendimiento de los lugares en el que estamos, en el que está el planeta, ¿no? Él decía muy bien, desde luego tendríamos que hacer ciertos análisis de carácter regional, tal vez con una escala de país, cómo se está comportando, tú lo decías Héctor, bueno, hay países en donde la inflación está pero muy lejos de la nuestra, por aquí el comentario que hace Rafa Cortés y que hace por ahí también Julio Ochoa en torno a lo que está pasando, tengo algunas conciencias con ellos, por eso agradezco mucho su amable participación y desde luego este concepto que me parece de lo que nos plantea Armando en este como conocimiento teórico conceptual de la economía y de los momentos de la misma, bueno, un poco agregar en este concepto que nos menciona bien Rafa Cortés en el tema de la estanflación, me parece que estamos en ese punto, ¿no? Estamos en ese punto como los economistas al menos del Banco Mundial, del Banco Interamericano, lo que nos dicen desde luego que estamos en un momento de estancamiento económico mundial, estamos en un momento en donde hay una alza de precios generalizadas en el mundo, en donde podemos sumar ahí el tema que hemos platicado aquí en algún otro momento, esto de las cadenas productivas, cómo están sufriendo golpeteos, basta ir al súper, basta platicar con la gente que está en el sector terciario y vemos que hay cadenas ya interrumpidas, ¿no? Cadenas económicas interrumpidas que por ahí están golpeando seriamente. Después, bueno, pensar un poco en el aumento también generalizado del desempleo en el planeta. En términos generales, lo que nosotros podemos observar es que sí hay un desempleo y esto lo podemos observar de manera muy clara con estos procesos migratorios que tenemos cada vez más agudizados de América Central, del Caribe, y que utilizan a nuestro país como país de tránsito para llegar a los Estados Unidos, sin tener ellos necesariamente la claridad que la situación económica en Estados Unidos tampoco es una situación bollante, sin embargo, ese famoso sueño americano sigue presente para estos procesos migratorios, pero son derivados de que nosotros vemos noticieros en donde hay entrevistas con los migrantes que nos hablan que la principal causa por la que están emprendiendo el viaje por lo que están decidiendo migrar, desde luego es el desempleo, mejorar las condiciones de vida de sus familiares, de sus familias cercanas, su esposa, sus hijos, entonces me parece que esto es algo que podríamos por ahí considerar en términos de cuál es el momento que vivimos en términos generales en el mundo. si a esto como el Banco Mundial nos invita a pensar en otros elementos que no necesariamente son y que yo normalmente pretendo involucrar aquí en mis análisis es la crisis que tenemos mundial del agua y en México no se diga, hay una crisis espantosa en términos del agua, me parece que obedece mucho a también desde luego el poco interés que hemos mostrado acerca del recurso hoy veía las noticias en estos términos y muchos dicen oye, es que yo pago mi recibo bueno, creo que es momento de darnos cuenta que eso no es suficiente para que nos llegue el agua y eso desde luego que está impactando de manera directa a los procesos productivos hoy escuchaba que el agua se está empezando a consumir en México de manera cada vez más selectiva ya los procesos económicos tanto industriales como el sector primario están empezando a ser relegados porque hay que darle agua de beber a la población en distintos países del mundo y particularmente la crisis que vivimos en México y en el noroeste no se diga entonces me parece que es fundamental los precios del petróleo otro concepto que por ahí podríamos ver cómo está favoreciendo estos procesos de estanflación y desde luego la disminución de las actividades en el sector terciario me parece fundamental como en este en este contexto que estoy tratando un poco de parafrasear aquí en términos de cómo el sector terciario también ha disminuido y desde luego que estamos ante un proceso que todas estas variables que yo trato de sumar desde luego cuelgan como muy bien nos han explicado ustedes particularmente Armando cuelgan de la crisis que todos hemos vivido derivado de la pandemia el COVID-19 así incluso nos lo dicen economistas el Banco Mundial el Banco Interamericano nos habla muy claramente de cuáles son estas consecuencias de la del COVID y desde luego la guerra como tú nos has señalado Héctor de manera muy importante entonces esto ya nos ha generado desde luego como por aquí la gente que amablemente nos comenta pues este periodos ya prolongados de poco crecimiento un crecimiento muy limitado como lo podemos ver elevados procesos inflacionarios desde luego y esto nos habla muy claramente de cómo para este año 2022 si yo no mal recuerdo por ahí ya saben las cifras algo me gusta consultarlas parece que el crecimiento que según tenía estimado mundialmente el Banco Mundial bajó del 5.67% al 2.9% o sea hay un hay un descenso verdaderamente importante como bien nos lo señalaba ya Armando en materia del Producto Interno Bruto Mundial para el año 2022 o sea para este primer semestre del 22 o sea teníamos previsto que bajara un poquito y pues cuál ha bajado verdaderamente importante y como nos lo decía Armando en términos de estos procesos cíclicos por ahí lo que se está como pronosticando es que empiece un poco la recuperación hasta por allá de finales del 23 inicios del 24 entonces pareciera que si seguimos en un momento de una economía muy complicada en el planeta así que me parece que es momento de que nosotros tengamos la oportunidad de compartir aquí estas experiencias y estos análisis para que con la participación del público que amablemente nos ve nos escucha pues podamos sumar a cuál es el papel que nuestros gobiernos en el planeta en la región esto que tú señalabas en términos de hacia dónde podemos analizar esta orientación que está teniendo el voto de las izquierdas en América Latina me parece que hay diversas consecuencias de las que yo intentaré platicar en mi siguiente intervención gracias gracias Gustavo veo veo este no por supuesto lo que tú nombras de las cifras si fue algo dramático no que además fue hace prácticamente las últimas semanas que se avisó que crecimiento baja baja las expectativas de crecimiento bajan terriblemente y afectan y bueno el otro el otro tema las cadenas de distribución también están afectadas la parte de disminución de actividades del sector terciario que nombraste como 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 afectan no Nancy Torres nos escribe por qué no opinan de cómo las industrias refresqueras y cerveceras han acaparado mucha agua en todo el país fíjate que yo también había pensado en eso ahorita dentro de tus comentarios recuerdo uno que el sexenio empezó con una crisis y precisamente por la elección ahí de Baja California con Bonilla venía con el una cervecera que querían ahí abrir en Baja California y que el argumento es estas empresas consumen una cantidad de agua que iban a generar un desabasto terrible también sabemos pues que que hay diferentes grupos de refresqueros y cerveceras que consumen muchísimo y precisamente un poco para para paliar este mala imagen que dan las cerveceras también ayer salió la noticia que Heineken iba a ayudar con el abasto de agua en Nuevo León entonces precisamente por la crisis que ahorita tienen ahí terrible efectivamente la cervecera iba a hacer una campaña y yo debo tomar acciones para abastecer de agua a la gente pero bueno me parece que si es un tema que si tenemos que incluir ahorita que tú nombraste también el tema del agua por supuesto que afecta pero yo no sé si debemos relacionarlo con un tema de crisis económica mundial o un efecto del calentamiento global que es otro problema otra crisis ahora que fue la el foro de Davos en Suiza se hablaba de cuatro crisis y dentro de esas crisis nombraban por supuesto la pandemia una crisis de salud y por supuesto también hay con todos los temas que vienen alrededor que de repente causaron terror a nivel mundial como era la viruela del mono pero una crisis de salud una crisis de agua efectivamente también se nombra como un problema el calentamiento global y la crisis económica entonces al final este si se está si se está identificando que se tienen que tomar acciones de esto más efectivamente la crisis en europa del este que yo creo que no merma no se ve he visto que ha disminuido un poco la la tragedia en los noticieros pero no sé si eso quiere decir que el tema se ha disminuido en tensión rafa cortez dice micro recesión porque solo se contrajo de febrero a abril de 2020 dos meses según el ver o no sé cómo se pronuncie el en ver en comparación con los 18 meses de recesión de diciembre de 2007 a junio de 2009 ok de acuerdo buena explicación la razón de ser breve en 2020 mi hipótesis es que deriva de la combinación de políticas monetarias y fiscales de Biden expansivas mismas que saturaron de activos en los balances de los bancos centrales que también generan las presiones inflacionales que vivimos hoy de acuerdo entonces también aquí viene una posible contribuyente en explicaciones con esta situación de la crisis mundial Armando tú qué comentarías al respecto de estos temas que hemos puesto no sé si no nos escucha o se quedó congelado ya creo que ya estaba mi micro apagado pues haciendo eco de los comentarios que ustedes ya nos dan lo que Gustavo menciona acertadamente y el público que ha estado muy participativo coincido en que debiéramos justamente establecer qué tipo de hechos tenemos a la vista para poder tratar de etiquetarlos si es posible clasificarlos y ver si es posible hacia adelante algún pronóstico y más que un pronóstico pues si existen soluciones a la vista yo creo que lo primero definitivamente quizás estén de acuerdo conmigo es tenemos que reconocer bien de qué estamos padeciendo ¿no? y por eso es que en mi anterior intervención finalizaba con la pregunta estamos a punto de entrar a una depresión económica en el caso mexicano en el caso del mundo yo me atrevería a establecer una hipótesis sobre que que no aún no estamos en el corto plazo a la vista de una depresión económica eso no significa que digamos tengamos que confiarnos o lanzar las campanas al bueno existen desde luego un debate me parece que también muy informado respecto a cuáles son o cuáles han sido las causas por las que ahorita estamos viviendo por ejemplo la alta inflación que se tiene junto con el bajo o nulo crecimiento económico que es lo que de alguna manera son los dos factores que hacen este este término que usó Gustavo y que han usado ustedes el de esta inflación ¿no? entonces la gran pregunta es aquí realmente nos dirigimos inevitablemente como lo dice la teoría hacia una depresión económica bueno aquí también va a depender mucho de la política económica del manejo monetario que se esté haciendo y aquí bueno de alguna manera entramos justamente al debate de que si lo que se ha venido haciendo por ejemplo por el caso de Biden ¿no? como lo comenta Rafa que bueno básicamente lo que hizo fue durante la pandemia fue redoblar las transferencias monetarias para que pues para que la gente que estaba prácticamente inactiva económicamente pues pudiera sufragar los gastos que todos tenemos eso a lo mejor en específico a lo mejor en el mediano plazo pues de repente uno tiene que lidiar con el cual es el costo menor ¿no? en política lamentablemente es así entonces ahora tenemos quizá como factor de presión inflacionaria justo el efecto que tuvo esta medida que me parece que si contribuye a ello pero no me parece que sea el único factor sobre el que ahora sí al que tengamos que culpar por la inflación que estamos viviendo ahora desde luego nadie tenía como la bola de cristal para saber que Rusia verdaderamente tendría las agallas para invadir Ucrania aunque ya lo había anunciado pues bueno nadie le creyó nadie dijo no realmente no lo va a hacer pero bueno si lo hizo entonces eso también le trajo complejidad mucha mayor complejidad al tema ahora otro tema que también está como causa subyacente me parece es el cambio que la propia pandemia produjo a nivel de consumo y a nivel de producción me parece que si algo hizo la pandemia fue también cambiar el chip del consumidor tan es así que empezó a demandar cosas que antes no demandaba y desde luego le empezó a afectar a la manera en que se vienen formando ciertos precios de ciertos productos por ahí recuerdo algún artículo de Krugman de Paul Krugman este economista también connotado haciendo una alusión a que él mismo fue como haciendo conciencia él mismo hizo ese cambio en su mentalidad para consumir de manera diferente comprarle prácticamente todo a Amazon a través del comercio electrónico comprar cosas que antes no compraba o no consideraba necesarias para su salud entonces todo eso de alguna manera fue haciendo un reacomodo de la manera en la que hemos estado tratando de lidiar con la crisis pero la crisis no solamente económica sino la crisis yo lo diría en un más amplio sentido como lo dijera en algún momento Edgar Morin es decir la idea de crisis está conformada por una serie de nociones que van interrelacionadas y que bueno desde luego siempre nos lleva a una idea de perturbación de perturbación de intranquilidad de que de que estamos entrando a una etapa en donde no sabemos qué va a pasar esa incertidumbre nos paraliza nos hace rígidos frente al cambio y esto desde luego pues genera cierta decepción respecto a la promesa de progreso que el propio capitalismo nos ha enquistado le ha enquistado a la mayoría de la población es decir hay una idea de que de que todo lleva o que las leyes de la historia son tan deterministas que siempre llevan una llevan una línea y que como esa línea es progreso constantemente cuando entramos en este tipo de etapas es cuando nos damos cuenta que realmente eso eso es una falacia total entonces la gran la 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 apuesta de la idea de crisis que no solamente se reduce a la falta de lo material sino a todas las todos los impactos psicológicos y el impacto social que tiene y que recordemos para para el propio Marx en algún punto la crisis o las crisis son son siempre soluciones violentas a las contradicciones que el propio el propio capitalismo ofrece a las las contradicciones que el mismo capitalismo tiene en su seno entonces realmente aquí a mí me me sorprende mucho por ejemplo que muchas personas estén reaccionando bueno digo muchas personas en mi en mi propio círculo no lo sé en los de los demás pero están reaccionando como también con cierto ánimo al riesgo en qué sentido voy a para poder recuperarme de lo que me está quitando la inflación ahora voy a jugármela en la voy a empezar a especular con bolsa con bolsa de valores con criptomonedas entonces de repente hay una reacción de un de un segmento de la población que busca protegerse de esta incertidumbre a través justamente de este tipo de inversiones y aquí vienen las preguntas no no es justamente ese tipo de mentalidad ese tipo de reacción a la a las bolsas y a las y a las inversiones las que en algunos episodios de la historia nos han llevado justamente a peores situaciones entonces aquí la gran pregunta es si si es que hay una solución que no creo que sea una única solución pero si hubiera alguna alguna contribución a poder solucionar el tema si coincido con varios líderes políticos en el sentido de que si hay una solución debe estar del lado de la oferta es decir necesitamos producir más cosas localmente que antes no hacíamos que antes no teníamos y que estábamos confiados a que gracias a la globalización y a la interrelación económica simple y llanamente nos iban a proveer vitaliciamente de ese producto hoy con la situación que tenemos estamos nos estamos dando cuenta de que hay muchas cosas que ya no vamos a tener y que podríamos entrar en desabasto pero justamente es por no haber desarrollado nuestras propias fuerzas productivas y esa reacción que a lo mejor si es propio de ciertos perfiles de política económica de izquierda si lo queremos decir de alguna forma pues resulta que está generando un fenómeno a nivel mundial que algunos nombrarían como desglobalización es decir si la globalización antes significaba hacer una integración económica en donde hubiera básicamente cero 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 tipo de impuestos aranceles para hacer un libre comercio bueno hoy en día quizás lo que estaría poniéndose sobre la mesa a discusión es qué tanto sirve libre comercio para atender sobre todo los sectores primarios o el sector primario entonces hoy en día con la guerra entre Rusia y Ucrania ya lo mencionaban ustedes el efecto que está teniendo por considerar que Ucrania pues era el granero de Europa producía una cantidad sin igual de muchas cosas girasol ahorita ya existe desabasto de aceite de girasol justamente por el conflicto por este conflicto y así como este tipo de contribuciones a nivel mundial se está dando un desabasto ahora si lo vemos desde un punto de vista de sustentabilidad quizás las crisis son una gran oportunidad pero para el planeta ¿por qué? porque lo hemos dicho en algunos otros programas el crecimiento económico indefinido indeterminado ilimitado está poniéndonos en riesgo como especie humana necesitamos reprogramar nuestra manera de consumir y eso muchas veces para muchas personas pues no como que no siempre es tan tan cómodo pensar que podemos dejar de consumir lo que antes consumíamos porque la abundancia estaba reflejada en la cantidad de cosas que podíamos adquirir entonces si una crisis como esta nos ayuda justamente a resetear a volver a darnos cuenta de que lo necesario y realmente lo importante son nuestras materias primas son nuestros productos agrícolas es el agua es nuestra energía energía limpia entonces este tipo de situaciones también nos pueden a lo mejor llevar a esta nueva concepción o a la concepción que han tenido los chinos desde hace muchos años de ver la crisis como una oportunidad pero una oportunidad para cambiar para bien fíjate que me dejas pensando en varios varias ideas que se mezclan dentro de esta de este momento tan tan difícil o tan complicado tan complejo además complicado complejo 2020 terminó 2021 perdóname 2021 terminó con ya con la presencia clara de la crisis del abasto de gas natural y del abasto de alimentos en gran bretaña era yo creo que el más el de más escándalo en todo lo que serían las noticias aunque se sabía que había problemas en francia había problemas en bélgica había problemas en alemania este tema muchos de los analistas explicaban que se originaba precisamente por ese factor que ellos llamaban nacionalismo tal vez un poco en términos más de periodista que de analista económico político pero hablaba acerca de ese factor nacionalista en el cual efectivamente es regresar a esa idea de cerrar otra vez los mercados de desglobalizar la economía esa ya era la misma idea y la misma explicación ya un poquito más elaborada si la pensabas de lo que utilizaba Donald Trump como campaña en 2016 y 2015 hacer América de nuevo grande implicaba además pelearse con China y volver a regresar todas aquellas industrias que se habían deslocalizado y que se habían ido a hacer a fabricar bicicletas computadoras juguetes focos a China y que dejaron sin empleo a un montón de norteamericanos que además ahora tienen que sufrirla con todos los grupos étnicos inferiores que ellos consideraban y también ahí entra ese otro factor que también me viene a la mente con tus comentarios que dices híjole es que como es complicada el factor que de repente se estuvo presentando y ese factor explica también parte de los orígenes de la guerra de Ucrania con Rusia entonces bueno pues la verdad es que si me parece me parece algo algo este que te deja pensando y otra vez abastecer a tu país para que sea para que busque la autosuficiencia para que no ande dependiendo de otros es un proyecto pues que que necesariamente se tiene que dar con esta condición económica entonces quiere decir que el hecho de estar buscando refinerías al interior de tu país o abasto de servicios o abasto de alimentos pues es un tino es una cosa atinada y no andar dependiendo de otros de otros países por supuesto hablo de refinerías y el tema de la refinería podría ser cuestionado por las energías limpias y por la crisis del calentamiento global que estamos diciendo pero yo creo que este tema no se va a quitar pronto Volkswagen anunció la semana pasada que dejaría de producir automóviles que puramente utilizarían gasolina y que ahora haría o híbridos o eléctricos entonces bueno pues ahora la dinámica no es que vaya a cambiar pronto dejemos utilizar gasolina pero si la vamos a utilizar de una manera más racional precisamente con ese tipo de proyectos me llama la atención lo quería comentar y bueno pues efectivamente lo que dices es tu oportunidad para el planeta hablar acerca de la deslobalización y por último yo te diría me llamó la atención también yo creo que parte de la crisis también es un fenómeno que se dio con el neoliberalismo y con la apertura económica en estos primeros años del siglo XXI se abrió la economía supuestamente iba a ser muy justa pero al final se convirtió en economía para cuates ¿no? el mismo Obama ayudó a los bancos con muchísimo dinero que podría haber comprado a los bancos y que podía haber quebrado a los bancos para rescatarlos para que los accionistas no quebraran y entonces al final te cuestionas otra vez oye ¿por qué el Estado ayuda a los grandes empresarios a las grandes empresas pero sucede que esos mismos son los que de repente andan reclamando que como el Estado ayuda y le da dinero a la gente ¿no? para que coma y que eso además activaría la economía activa más la economía eso que la actividad de andar rescatando bancos porque luego lo tienes que andar pagando no activa la economía al contrario todas las cuentas de Caimán y todos los Panama Papers y todos los escándalos financieros se dan de millonarios que además hace 20 años no existían esas cantidades bestiales de riqueza de Elon Musk o de Slim o de Ricardo Salinas que te quedas sorprendido de las cantidades que además están desbocados tienen para vivir sus generaciones siguientes como millonarios varias generaciones y aún así tienen más y más insaciables ¿verdad? Héctor considera que una crisis del modelo globalizado considera que es una crisis del modelo globalizador ¿qué opinan de la codependencia y falta de soberanía energética de Europa? dice Rafa Cortés muchas gracias Rafa por tu pregunta Gustavo el tiempo es un tirano nos quedan ocho minutos para cerrar el programa yo creo que intervenimos rápidamente unos tres minutos y cerramos ok muy bien muchísimas gracias pues mira la verdad es que este concepto que tanto Rafa como Armando nos meten aquí de manera transversal a la mesa del análisis pues me parece fundamental ¿no? ante la pregunta así formal que hace Rafa aunque es para ti está el modelo globalizador en una crisis bueno de acuerdo a lo que nos plantea Armando desde luego que estamos en una crisis aquellos países potencias que son los proveedores del mundo como bien lo decía Armando nos estamos empezando a dar cuenta que estos países cuando entran en una crisis meten en crisis al mundo al mundo completamente porque todos los demás países que tenemos como bien lo señala Rafa también esas dependencias pues nos ponemos a temblar desde luego que me parece fundamental pensar en que hay una crisis del modelo globalizador de la economía del libre mercado como nos lo señalaban tanto Rafa como Armando y ante ello estamos como en las vísperas como Armando nos invitaba un poco a esta reflexión y entonces estamos como en las vísperas desde luego de este modelo que ustedes han señalado ya de la desglobalización en donde parece que ahora tenemos que reimpulsar las economías locales regionales pero verdaderamente impulsarlas de manera tal que estemos pensando en estos modelos que han señalado también ustedes bien sustentables me parece que otro de los puntos que habría que reflexionar con quienes nos escuchan con quienes nos ven es esta invitación que nos hace Armando a reconfigurar el pensamiento de donde tenemos prácticamente todo lo que estamos consumiendo o sea es un poco reflexionar en este concepto de la sustentabilidad de los recursos naturales los recursos naturales si bien están ahí para ser usados desde luego que en este capitalismo voraz que se ha dedicado en los últimos 100 años a utilizar los recursos sin ninguna consideración sustentable y solamente en el ánimo de generar riqueza pues estamos en un momento justo de inflexión de reflexión en el que debemos de darnos cuenta que tenemos que aprender a ser amigables con los recursos naturales porque ellos son amigables con nosotros y desde luego que nosotros no lo hemos hecho porque hay ejemplos creo que el más notable es el del agua porque todos lo vemos y todos lo sufrimos pero si pensamos un poco en lo que puede representar la atmósfera y sobre todo el suelo que es de donde comemos todos creo que no seguramente nunca nos hemos detenido a reflexionar en temas de el suelo y cuál es la pérdida que tenemos por temas de erosión hídrica y eólica anualmente del suelo en México por ejemplo y que se pierde en todo el mundo y que desde luego nos está permitiendo tener esta dependencia como lo hemos comentado aquí de que estamos comprando el 70% del maíz que comemos diariamente por eso nuestras tortillas son amarillas bueno porque no consumimos el maíz que nos comemos y es la base de la alimentación del pueblo de México entonces como no tener esa claridad de que las crisis están impactando como bien lo señalaba Armando esta crisis que la que estamos metidos ya o toda esta ausencia de reflexión me parece que nos debe invitar a pensar en que desde luego si no tomamos en consideración que los recursos son finitos y que desde luego el suelo el agua la atmósfera son base de la convivencia de los seres humanos primero entre nosotros como sociedad para podernos vincular con estos recursos y generar los procesos productivos sustentables que nos den lo que necesitamos y que no necesariamente estemos pensando en producir solamente riqueza me parece que no le vamos a dar vamos a seguir en las crisis cíclicas que ustedes mencionaban en sus participaciones vamos a tener que en los próximos 40 años vamos a estar en estos momentos yo siempre platico con mis alumnos y les digo es que ustedes toda la vida han vivido en crisis seguramente nosotros también nunca hemos vivido un México un planeta con una soberanía económica con una soberanía en cuanto a los recursos entonces me parece que es un momento como bien lo decía Armando de una buena área de oportunidad atender esa área de oportunidad en donde habría que desarrollar las economías locales que den trabajos formales en las localidades en las regiones del país y del mundo para entonces poder pensar en el reinicio de una nueva economía mundial si por supuesto y me aclaras también mucho de las mismas dudas que ahorita compartimos en esta plática Armando pues tenemos poquito tiempo un comentario final un comentario final y haciendo alusión y eco a lo que acaba de decir Gustavo que me parece muy atinado es el acaparamiento que ha mostrado el sistema económico capitalista hasta ahora nos puede conducir al exterminio entonces y así y vinculando un poco la pregunta que hace Rafa respecto a sobre la codependencia de y falta de soberanía energética en Europa no solamente caso Europa yo diría caso América caso el resto del mundo y respecto a lo que decía Nancy Torres respecto a oye porque no opinas que la industria refresquera está acaparando el agua bueno es que justamente ese es el problema ese es el centro de la discusión si si permitimos que el acaparamiento continúe por parte de unas pocas manos en este caso de ciertas empresas pues no hay gobierno ni pueblo que lo vaya a poder deshacer si no se tienen las prevenciones adecuadas para poder llevar un equilibrio entre esta participación del sector privado y desde luego el respeto para el bien el bien superior que es finalmente la población la población civil y en casos como el caso de lo que está ocurriendo en Monterrey pues sí desde luego serían los deberíamos ser los primeros en como ciudadanía en decir el agua requiere ser recanalizada para los pueblos que la necesitan para las para las comunidades y en el caso de la energía puede pasar algo parecido si no si no nos ponemos atentos gracias Armando Gustavo una frase final una frase nada más así literal me parece que tendríamos que aprender a pensar mundialmente en un concepto sustentable del planeta gracias Gustavo bueno pues muchísimas gracias Armando y a Gustavo por su por sus ideas y por un tema tan interesante gracias a Rafa Cortés a Raúl Zamora a Julio Ochoa a Nancy Torres por sus comentarios muchísimas gracias y pues nada también agradecer a Alma Besares en la producción a Jaime Villarreal la dirección del canal y pues nada pues esto fue triálogos hablamos hoy de economía mundial viene una crisis general muchísimas gracias a los a mis colegas y muchísimas gracias a todo el mundo por estarnos siguiendo nos vemos la próxima semana en otro programa más de triálogos la sana costumbre de los martes gracias nos vemos que les vaya muy bien buenas noches fuerte